Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y estamos otra vez nuevamente en otro capítulo de Genshin Impact y en este caso el capítulo 3 de Sabiduría Desbordante chicos, donde les estaré hablando de los dominios de maestría y que se llaman el cañón del olvido para Mozart y el dominio de la maestría de invención Taishue, ¿vale? El día de hoy chicos tenemos los libros, tenemos los libros en el dominio de enseñanza de poesía recuerden que esto es con los bonos y en la mansión Taisha tenemos el libro de enseñanza de oro para quienes sirven estos libros, pues bueno se los pongo en pantalla para que ustedes pues lo vean básicamente el primero que es el de Mozart, que es este que está aquí, si, nos servirá para Albedo, para Fischer, para Kaella te odio Kaella, maldito Kaella para Mamacita Lisa, para Rosaria para los dos este, ay Dios me fue el nombre para los dos Travelers y para 20, si tiene usted alguno de ellos y quiere mejorarlos al full pues ya sabe la mecánica como lo dijimos en el primer video y pues vaya por el libro de la balada si usted tiene a Beido, tiene a Shinkyu, que es uno de los personajes más importantes del juego por así decirlo, que más daño hizo, son de los mejores soportes que hay junto con Bennett pues este es el libro que ustedes quieren, ¿vale? tenemos también a Xinjiang a la nueva que acaba de salir hace como un mes más aproximadamente Jean-Phil y Papacito Zhongli, ¿vale? por si alguien quiere también mejorar a Zhongli pues aquí están los libros que son de esta semana bueno chicos, ya saben la mecánica si usted lo que quiere es conseguir un libro pues bueno, el día de hoy está al 2x1 y tanto el libro dorado, que sirve para esos personajes como el libro de la balada de Monsters ya depende mucho más de qué es lo que usted quiera pues le saldrán uno u otro recuerden que necesita 60 puntos para sacar este bono es decir, 60 de resina con lo cual, pues es importante que tome en cuenta que estos libros son limitados hasta cierto punto, en este caso son dobles aprovechó la oferta porque luego cuestan mucho trabajo obtener ya saben para qué sirven y tomen mucho en cuenta a qué personajes se lo van a poner para que valga la pena y les ayude a mejorar su cuenta yo soy Vir me despido no sé antes decirles muchísimas gracias gracias por haber venido suscríbanse, comenten y compartan y nos vemos en la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.